Pikachu. ¡Pikachu! Hola, qué gusto conocerte, soy Serena. Hola, soy la hermana pequeña, me llamo Bonnie. De Dene, dile hola a la chica. ¿Dena? Bonnie, Clemoth me ha dicho lo linda y dulce que eres. Es un gran placer conocerte, por fin. Y Clemoth me ha contado mucho sobre ti. Siempre habla de lo bonita y linda que es Miss Petit Sue. Yo creo que le gustas mucho, mucho. ¡Eres perfecta! Por favor, cuida de mi hermano. ¿Pero perfecta? Serías muy buena porque eres inteligente. ¿Por qué? ¡Ay, qué he dicho un millón de veces que me cuides en esto! ¡Ay, solo estaba tratando de ayudarte, Clemoth! Pero no necesito ese tipo de ayuda.